Bueno, formidable dúo ocasional entre Fito Paez y nuestro Pablo Milanesa. Sí, vengo a ofrecer mi corazón, como lo están haciendo nuestros hermanos de esa guerrilla de tatreros, de teatro callejero andante en Guantánamo y también a Delqui, agradecerle, teníamos la comunicación directamente con ella, perdimos, pero le agradecemos mucho esta colaboración. Por supuesto, con este musical también estamos apoyando a nuestros hermanos guantanameros desde Granma. Vamos ahora sí a recibir al especialista en comunicación de la Escuela Profesional de Arte, Manuel Muñoz Cedeño, Bayana Hernández. Bienvenida y sabemos que nos trae una excelente propuesta para la familia de Granmenza, ya que hay muchos niños que te adviertan con inquietud artística y tienen ahora su oportunidad. Buenas tardes a ti y buenas tardes a los televidentes. En efecto, vengo con el cronograma de captación que tiene preparada la Escuela Profesional de Arte en conjunto con la Educación Provincial y por supuesto con la Dirección Provincial de Cultura de Bayamo. Todas las niñas y niños que se sientan con la vocación, que tengan interés, en este caso va a ser danza y música, las captaciones que se estarán realizando a partir del día 12 de noviembre. Va a comenzar Bayamo. Este proceso se extenderá hasta febrero y en Bayamo va a estar ocurriendo en 21 escuelas donde se estarán realizando este proceso en conjunto también con la ayuda de los profesores. Como decía, Educación está muy vinculado con todo esto. ¿Serían escuelas primarias para empezar? Sí, porque uno de los requisitos para el proceso de captación en el caso de música es que va a ser a partir de cuarto grado, los niños de cuarto grado, a excepción de las carreras largas que comienzan a partir de segundo, pero eso ya se explicará directamente con aquellos que se muestren interesados. Sí. Entonces, uno de los requisitos es este, que sea a partir de cuarto grado, así que las escuelas que estarán vinculadas van a ser las escuelas primarias de todo lo que es el territorio en Bayamo, que es donde se estarán realizando. Y que también se... Bueno, que los propios profesores estarán dando detalles. Van a estar dando la información porque ellos van a también a tener todo lo concerniente al proceso. Y bueno, los estudiantes que se muestren interesados ya también conocerán el resto de los requisitos. En los municipios, ahora en noviembre va a estar siendo en Guisa, Jiguaní, Cautocristo, Río Cauto, Mazó y Bueyarriba. También se hará en algunas escuelas primarias, según los dispongan también las autoridades y los que estén relacionados con esto en el territorio y en algunas casas de cultura. Va a ser en Guisa del 12 al 13 de noviembre, en Jiguaní del 14 al 15, Cautocristo del 19 al 20, Río Cauto del 21 al 22, Mazó del 26 al 27 y Bueyarriba del 28 al 29 de noviembre. Para la especialidad de música. Entonces, danza solamente estará haciendo en Pilón y Niquero, que ya pasa al cronograma del mes de diciembre, que yo también vendré a darle más información. Si quieren más información puede llamar a los teléfonos. Sí, 4879-12 o al 4856-55. Vamos a repetirlo, por favor. 4879-12 o 4856-55. Bueno, muchísimas gracias, Dayana, por tu presencia. Esperamos que se motiven los padres y los niños para participar en esta captación que hará la Escuela Profesional de la Corte.